Y en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones del Departamento del Comercio, la economía se contrajo 4.8% durante el primer trimestre del año. Esta es la mayor caída desde la recesión de 2008 y se atribuye a la pandemia del coronavirus que ha pausado la actividad económica en todo el mundo. El asesor económico de la Casa Blanca prevé que la situación empeore en el segundo trimestre y la economía caiga entre el 20 y el 30%. Las proyecciones fueron respaldadas por el presidente de la Reserva Federal, quien aseguró que la actividad económica estadounidense caerá a una tasa sin precedentes.